Pues es muy buena propuesta, la democracia la hace el pueblo, no los aparatos administrativos, corresponde al INE hacerlo, además es un mandato constitucional, pero si se negaran los ciudadanos podrían hacer la consulta, se organiza el pueblo. Entonces, nosotros ganamos la elección por el pueblo, por la gente, esa es la esencia de la democracia, el ciudadano que quiere ejercer sus derechos, que participa, que busca los cambios. Pero hay que esperar a ver qué resuelve el tribunal electoral y luego el Poder Judicial. Yo creo que van a llevar a cabo la consulta, va a haber revocación o van a aplicarse o se va a aplicar este método democrático de la revocación del mandato. Estas son tácticas dilatorias, no muy serias que digamos, pero ya está en la Constitución.